Y por el contrario, hemos logrado también acabar una deuda pública. Todas y todos recordaremos, desde hace 16 años, una persona que estuvo en esta misma posición decidió adquirir una deuda. Y no hubiera habido problema si se hubiera pagado la deuda. El problema es que no se pagó y se le transfirió al que sigue y al que sigue y al que seguía. Nadie quería resolver el problema. Entonces, mientras tanto, todas y todos lo fuimos pagando. Imagínense, fueron cerca de 600 millones de pesos, casi la mitad de lo que hemos invertido. Nada más para que dimensionemos cómo, si nos mantenemos al margen como sociedad, dejamos o permitimos que se tomen decisiones que no nos traen un beneficio colectivo.